¡Gol! ¡Go! No hizo así El gol de Dimaria Argentino todavía ¡Señor, es gol! ¡Gol Argentino! ¡Gol Argentino! ¡No sé carajos! ¡Gol Argentino! ¡Gol! ¡Gol Argentino принимado! ¡Señor, es gol 3-0! ¡ grosseiro! ¡Gol conseguido arco! ¡ARTM Mahers Magazine! Rodrigo, Messi que no daba más y una jugada más para un Dimaria como en el Madrid de Mourinho como en Lisboa perfil invertido, de zurda aprovechando esta jugada de Messi con el alma porque daba para una más o para patear el penal, no tenía más energía pero había una jugada más y Di María definiendo con la lucidez de un tipo que está entero jugó 120 minutos y está, pero como si jugara en la altura de La Paz en Cusco o todavía más arriba ¡Bienvenido Ángel! después de tres partidos esperábamos al del Madrid Messi tenía un truco más ¡Uff! ¿Penales? Otro día Hoy no Hoy no